Y fíjese que hoy salió a la luz pública el reporte que escribió un gran jurado en el caso del expresidente Donald Trump en Georgia, que indica que se recomendó acusaciones en contra de muchas más personas de las que finalmente recibieron cargos. Todo esto lo están haciendo ahora que ya estamos entrando en la recta de elecciones, de campañas de elecciones presidenciales. Se la aguantaron hasta ahora por cosas que pasaron hace tres o cuatro años atrás. Bien, continúo. Y aunque el reporte no tiene un impacto legal, sí deja manchado el nombre de los que aparecen en la lista, entre ellos algunos políticos de renombre. Y como usted bien sabe, cada vez que surge una acusación de juicio político contra el expresidente Trump, aumenta la ventaja del presidente Trump dentro de los precandidatos republicanos a la presidencia y aumenta la cantidad de dinero en su campaña de recaudación de fondos. Para su campaña de elección presidencial, el tiro por la culata. Pero desde Washington, Juliana Monsalve nos amplía. Este viernes fue revelado un reporte que fue escrito por un gran jurado en el caso de Donald Trump en Georgia. El informe señala a más de 20 personas, entre ellas políticos reconocidos, que según el gran jurado debían ser acusadas en el caso, pero no fueron. El hecho de que ellos no fueron acusados confirma que esto fue algo bien pensado, que el plan era acusar a aquellos que es claro que son culpables y no aquellas personas que participaron hasta cierto punto, pero no tan profundamente como los que sí fueron acusados. En la lista, entre muchos otros, el ex asesor de seguridad nacional bajo el gobierno de Trump, Michael Flynn, y el senador republicano, Lindsey Graham. Él dijo este viernes que al final del día nada pasó y que lo que hizo era consistente con su trabajo como senador y aseguró que el sistema judicial del país se está usando como una herramienta política. ¿Se está usando como un arma política el sistema? No, se está utilizando el proceso jurídico, porque sabemos que el gobierno es un país de leyes y son las leyes a las cuales debemos respetar. Dos paneles de gran jurados están involucrados en esta investigación en Georgia. Uno, el que escribió el reporte, investigó los presuntos esfuerzos del expresidente Trump y sus aliados para anular las elecciones presidenciales de 2020 y recomendó las acusaciones después de entrevistar a muchos testigos. Y el otro, evaluó el reporte y acusó formalmente a Trump y a otras 18 personas de delitos graves como crimen organizado y conspiración. La fiscal en el caso ha dicho que quiere llevar a todos los acusados, incluyendo al expresidente Trump a juicio, el próximo mes, aunque algunos expertos consideran que hacerlo todo en octubre va a ser muy difícil. En Washington, Juliana Monsalve, Telemundo.